El rol del CENAME es velar por el cumplimiento de los derechos de los niños y la familia. De este modo, se propuso habilitar oficinas locales con un sistema de alerta que mediante el Big Data se relacionaran datos familiares para facilitar el diagnóstico de la situación que viven en el hogar. Estamos trabajando el sistema alerta niñez, que es un sistema preventivo que nos va a permitir levantar alertas para llegar antes de que se produzcan vulneraciones o evitar vulneraciones mayores. Esperamos que la tramitación completa de estos dos proyectos, porque es el Servicio de Protección a las Niñas y el Servicio de Reinserción Social Juvenil, esté completamente tramitado durante el año 2019. Tenemos un año de vacancia en que se tienen que hacer todos los traspasos y todas las tareas administrativas y que esté implementado el 2021. El desafío es llegar a todos los municipios de Chile y coordinar intersectorialmente a través de los organismos de cultura, deporte, salud, justicia y demás competencias para fortalecer el trabajo de los niños con su familia en beneficio de la protección de sus derechos. Los municipios tienen la posibilidad y tienen también los medios para conocer la realidad de las familias de su comuna. Para tener la posibilidad de entregar esa información a los alcaldes para saber si efectivamente las familias de esos niños en este momento están asistiendo, digamos, de alguna forma o relacionándose de alguna forma con los municipios. En la mesa de la niñez se comprometieron a proteger a los niños y niñas que marcan las generaciones del futuro, promoviendo un deseo profundo en la defensoría de sus derechos y la tolerancia cero. Respecto a la vulnerabilidad del menor, se quiere un niño que sonría, participe, sea feliz. Por eso, los niños primero. Hay otro caso.